Y para hablar de esto, está junto a nosotros la coordinadora del Centro de Estudios Legales y Sociales del Área Internacional. Estamos hablando de Camila Barreto Maya, desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás, Camila? Buenos días. Diego Montaño, te saluda desde La Paz. Hola, Diego. Buenos días. Camila, muchas gracias por aceptar esta entrevista, hablar acerca del informe del GIEI Bolivia, que confirma que en nuestro país, el 2019, hubo vulneración de derechos humanos, violencia sistemática por parte del Estado, del gobierno que se autoproclamó. ¿Cómo han recibido a nivel internacional este informe? Mira, como Organización de Derechos Humanos Latinoamericana, lo recibimos con mucha felicidad. Ya creemos que es un hecho histórico, ayer fue un día histórico, no solamente la conclusión de este trabajo, de un grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Los hechos que quedan probados, consolidados, digamos, no es un proceso judicial, pero tiene una riqueza de detalles, ¿no? Y un método probatorio o un método de trabajo muy sólido, entonces son hechos que quedan confirmados y aclarados, sino también por cómo lo recibe el Estado boliviano y la sociedad boliviana, ¿no? Porque, digamos, eso también es clave, que le den la importancia que tiene que tener un mecanismo como estos, y que se ha recibido formalmente con la presencia del presidente, con gestos y compromisos respecto de sus recomendaciones, nos parece un hecho de la mayor importancia. Camila, este grupo de expertos también ha llegado a la conclusión de que en nuestro país, el 2019, hubo mensajes por parte de los actores políticos cargados de odio y discriminación, sobre todo a los pueblos indígenas, y ha propuesto que se tenga que realizar en nuestro país una especie de cumbre o convención contra el racismo. ¿Qué tan importante es este punto? Súper importante, ¿no? Es central, creo que en todo el mundo, y también en nuestra región, estamos discutiendo muy intensamente el tema del racismo como eje de violaciones de derechos humanos, ¿no? Y lo que pasó en Bolivia, lo que veíamos desde afuera, era muy fuerte en ese sentido, digamos, discursos muy problemáticos, muy violentos, partiendo a veces de sectores sociales y políticos, a veces de incluso agentes estatales, ¿no? Ahí hubo, en esos días de 2019, mensajes de policías, por ejemplo, ¿no? Quemando la huipala, y eso tiene mucha conexión, y creo que el informe de los expertos lo muestra de manera muy clara, ¿no? La conexión entre esos gestos de algunos sectores o algunas autoridades o algunos líderes de Bolivia y la escalada de la violencia que afectó directamente y concretamente a muchas personas. Camila, quiero hacerte una consulta respecto a cómo la prensa, por ejemplo, en tu país, en Argentina, ha recibido este informe. Esto es importante porque en medio existe una denuncia por contrabando de armas hacia el expresidente Mauricio Macri, que habría entregado armas al régimen de Yanine Áñez para reprimir parte del informe. También habla de la fuerte represión y del excesivo uso de la fuerza por parte de la policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia. Sí, ese tema está muy presente acá en la prensa de Argentina. Ayer los expertos dijeron que no incluyeron ese tema en su informe, a pesar del pedido de algunas organizaciones de que lo hicieran, por considerar que está fuera de su mandato. Creo también que esas noticias llegaron ya hacia el final del trabajo del grupo y que hay otras instancias para seguir, para continuar esa conversación, digamos, de cómo se portaron también países vecinos de la región en un contexto súper sensible, en un contexto de escalada de la violencia. Digamos que la actitud que tomaron de enviar armas antidisturbios no era la más condicente con el apoyo a un proceso pacífico, a la desescalada de la violencia y a la preservación de la democracia en Bolivia. Camila, ¿cuál fue el papel del CELS durante las masacres del 2019? ¿De qué manera acompañaron lo que ocurría en el país y de qué manera seguirán acompañando de aquí en adelante? En primer lugar, participamos en una misión de solidaridad entre Argentina y Bolivia, en la que participaron distintos referentes de la sociedad y también de sectores del Estado argentino. Esa misión nos permitió hablar muy pocos días después de las masacres, y sobre todo en Sencata, con víctimas, con heridos, con familiares, y entender la dimensión de la violencia que había pasado en ese lugar. Creo que fue una misión importante que se complementó con otras, incluso la de la propia Comisión Interamericana. Y a lo largo de los meses siguientes, permanecimos en contacto con algunos grupos, organizaciones de Bolivia, para entender qué estaba pasando y ver las tendencias represivas. Nuestra impresión es que después de las dos masacres, que son esos meses que analiza el GIEI, también a lo largo de 2020 ocurrieron muchas violaciones muy graves, que están, de hecho, afuera de lo que es el marco temporal del informe presentado ayer. Entre esas violaciones, muchos casos de criminalización o de uso abusivo del poder judicial o del sistema penal para perseguir a manifestantes, a organizaciones sociales indígenas. Entonces, permanecimos desde acá, incluso por razones de la pandemia, cercanos y acompañando, y yendo y denunciando siempre que posible a esferas de la Comisión Interamericana o de Naciones Unidas, casos concretos para acompañar a las víctimas. Y para finalizar, Camila, agradeciéndote de antemano el haber estado junto a nosotros, uno de los puntos también a los que hacía referencia el informe es el de la libertad de trabajo periodístico, algo que no ocurrió el 2019. Y recordamos a compatriotas y colegas, compatriotas tuyos, colegas nuestros, que tuvieron que salir en una casi misión especial, abandonar el país porque eran los únicos que estaban haciendo la cobertura de lo que ocurría, las balas, los gases, la represión en las calles de Bolivia. Sí, sin duda. De hecho, claro, hay un caso que estamos acompañando que es el de Sebastián Moro, un periodista argentino, que todos los indicios apuntan a que fue asesinado el 9 de noviembre de 2019. O sea, murió un tiempo después, pero creemos que fue víctima de golpizas. Y es un caso que no fue investigado casi, hay muy poca investigación. Es un caso que se da en el marco del ataque a las radios de la CESUD-CV en La Paz. Además, hubo otros casos también, como el que ocurrió contra la radio Causa Chupcoca en el trópico, en Cochabamba. Son todos atentados contra la libertad de expresión. El informe también trae de nuevo un relato sobre eso. Creo que es un tema al que tienen que atentar en la sociedad boliviana. No siempre fueron casos cometidos desde la policía o desde el Estado directamente, pero no por eso son menos graves. Los periodistas fueron gravemente amenazados durante todo ese tiempo e impedidos. Muchas veces hubo equipos robados, sedes incendiadas de radios, impedidos de ejercer su oficio. Camila, quiero agradecerte este tiempo junto a nosotros y por supuesto estaremos atentos al trabajo que venga realizando el CELS, no solamente en nuestro país, sino también en toda la patria grande. Muchas gracias, Camila. Gracias por la invitación. Que estén bien. Camila Barreto Maya, coordinadora del Centro de Estudios Sociales de Latinoamérica, estuvo junto a nosotros hablando acerca de este informe que fue ayer presentado por el grupo interdisciplinario de expertos independientes GIEI Bolivia.